¿Dani para cantar? Por favor, ese fuerte aplauso. Vamos a iniciar esta gala de viernes porque al fin llegó ese día. De los auténticos decadentes, Murguero para todos ustedes se lo regala Jeremy Daniel. ¡Hey! ¡Cómo dice la fama! Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Recorriendo los barrios una alegría de los murgueros Llega con este ritmo rico de murga muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos tuta tuta Se viene tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Bailando a tuta tuta, tuta 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 Hacen la tuta tuta, tuta 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 Hacen la tuta tuta, tuta 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 ¡Hey! 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 Las zapatillas gastadas de bailar tonto por la avenida ¡Vamos, público! ¡Con la palma! ¡Con la palma! Tradición de mi pueblo herencia del pueblo que aquí llegó A ellos se los dedico tocando el coco con emoción Se viene tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Bailando a tuta tuta Bailando a tuta tuta Hacen la tuta tuta Hacen la tuta tuta Están la tuta, tuta tuta ¡Y la palma! ¡Eh, mole! ¡Y la palma! Con la comparsa yo quiero bailar Y así las penas poder olvidar Bailo este ritmo de bomba y tambor Que es como mi corazón ¿Cómo dice? ¡Arriba la palma! 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 ¡Fuerte ese aplauso para Jeremy y Daniel, que les regalaron este gran éxito de los auténticos Decadentes y está incluido en el álbum Mi Vida Loca. Vénganse por aquí, chicos. Vamos a escuchar qué tiene para decirlo nuestro panel. José Miguel Ligerón, por favor. Daniel y Jeremy nos hicieron bailar, nos hicieron disfrutar. Realmente me encantó cuando salieron por el backstage, porque parecían hermanitos. Realmente dije, bueno, ¿cuál es cuál? La verdad es que nos hicieron divertir mucho. Se nota que disfrutaron mucho la canción. Y los auténticos Decadentes es un grupo que les cuento, se formó, eran compañeros de colegio. Imagínense. O sea, a la edad de ustedes eran amigos, hicieron el grupo Los Auténticos Decadentes, los fundadores. Y ya llevan más de 25 años cantando juntos. ¡Wow! Así que, bueno, a mí me encantaría verlos ustedes 25 años cantando juntos. Y no solo ustedes, a ustedes, con sus compañeros también. Porque realmente se nota que se llevan muy bien, que son una familia, que son como hermanitos. Así que los quiero felicitar. Y eso tiene que pasar. ¿Qué les parece? Daniel, ¿te gustaría formar un grupo, una banda aquí con los chicos? Sí, la verdad, sí, un dúo. Y lo anhelo, estuve un dúo con él, ¿no? Y deseo tanto un dúo con Alison, en realidad, porque me encanta su voz, me encanta cómo baila y todo. Y me encanta, yo quisiera hacer un dúo con ella. ¿Te parece si le preguntamos a Alison? Se está preparando para cantar, no está aquí. Cuando salga para cantar, yo le pregunto. ¿Te parece? Sí, también. Jeremy, ¿te gustaría formar una banda, un grupo con los chicos de aquí? Claro, lo que importa es cantar, pasarla en familia, la verdad. Un dúo con mis amigos, así con todos, ¿no? Muy bien, un fuerte aplauso, por favor, para Dani y también para Jeremy. Les cuento que la gente ya le está escribiendo en nuestra página de Facebook. Le voy a leer algunos mensajitos. Daniela Suárez les escribe, sigan adelante. Por favor, manden un saludo los dos, por favor, para esta chica, para Daniela. Entonces, un saludo muy especial para Daniela Suárez que nos ve y que nos está apoyando igual, y para todo Bolivia, y para todo, para todo Bolivia que nos ve y que nos aplaude. Muy bien, Jeremy, por favor, el saludo para Daniela. Un saludo para Daniela, para todo Bolivia. Un saludo, le quiero mandar un saludo a todos mis compañeros que están viéndome. La verdad, ya salí de vacación, ya los quiero ver. Ya los extraño a sus compañeros de colegio. Gracias, Jeremy, gracias, Dani. Un fuerte aplauso, y de esta manera estamos iniciando nuestra noche de viernes. Nos vemos en la próxima.